Buenos días mis caribeños y caribeñas, en el día de hoy nos encontramos en el Emotion and Expression of Odelpa desde Puerto Plata donde se va a efectuar en el día de hoy uno de los eventos de boda, el Bridal Expo Evento 2019 así que quédate en el video para que veas todo lo que tenemos en este video para ti Gracias por ver el video 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 Y la caribeña esto ha sido todo desde el Hotel Emotion en Puerto Plata Le hemos llevado lo que es el evento de boda que ellos prepararon Y además le hemos llevado también lo que es la vista panorámica de las instalaciones del Hotel Emotion en Puerto Plata Si les gustó el video Si les gustó el video...